Pastor Delgado, mejor denle una palabrita a Doña Milagros de Argentina, que dice ¿Cómo puedo descubrir cuál es mi propósito en Dios? Segúrate, el propósito. Realmente, el propósito general de Dios hacia nosotros es el mismo propósito de Él. El propósito nuestro es, como Él le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Así que nosotros estamos aquí para hacer el propósito de Dios. Aunque ese es el propósito general, hay porciones específicas. Yo soy pastor, el otro es carpintero, el otro es abogado. Donde Dios te coloque, Él te ha puesto ahí. Yo creo grandemente en la asignación geográfica, y geográfica no solamente quiere decir de un país o de una tierra, pero de una posición la cual Dios sabía en su gran conocimiento de que yo iba a nacer en este tiempo y yo tenía algo que hacer en este tiempo. Igual que tú, que me estás mirando, hay algo muy especial que Dios quiere que nosotros funcionemos. A veces nosotros queremos ser como aquel evangelista, como Benny Hinn, como este que el otro, como Juan Carlos. Pero es como Dios quiera y lo que tú necesites, porque somos hijos, pero somos soldados. El soldado se somete a las órdenes y lleva a cabo la asignación que Dios le ha dado. Pero todos tenemos un propósito. Aquí nadie ha nacido por gusto. De seguro que no. Bueno, pero está ella, está esta persona preguntando el propósito, superpastor Juan Carlos Delgado, está preguntando el propósito personal en el propósito ministerial, o no especifica. El propósito es que todo se junta, todo se junta, todo se junta. A veces nos miramos tan separados, pero yo me siento que yo soy la obra de Dios, porque sin mí Dios tuviera que buscar otro para hacer lo que estoy haciendo yo. Tú eres la obra de Dios. Todos somos parte. A veces se cambia. Esto es ministerial, esto es personal. Es que todo lo que tenemos es de Dios, dado por Dios, para más tarde o más temprano, la misma meta será alcanzada. Y es parte del propósito. Así lo veo yo. Y yo creo que donde quiera que esté, mientras no esté segura, hágalo como si fuera el propósito de Dios. Correcto. Hágalo de manera excelente, hágalo de manera santa, hágalo de manera entregada, hágalo de manera amorosa. Y ahí estoy seguro que va a descubrir ese propósito en lo que está haciendo o en lo que Dios la vaya a dirigir. Pero a veces, mientras perdemos o dedicamos tiempo, mientras descubrimos cuál es el propósito, hacemos muchas cosas sin sentido. Hágalo que haga, hágalo de hecho, en el nombre de Cristo Jesús, de palabra o de hecho, para que su nombre sea glorificado donde quiera que esté. Yo también creo que para poder encontrar el propósito, es muy importante estar en una iglesia. Porque en una iglesia nosotros empezamos a hacer un pocotón de cosas para el Señor. Y en esas cosas que estamos haciendo para el Señor, los líderes, los pastores, encuentran mucho más fácil que nosotros mismos cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades. ¿Qué es lo que hacemos mejor? Y yo creo que en ese estar sembrados en una iglesia con tiempo, con compromiso, con hacer las cosas, como dice el pastor Alejandro, para el Señor, sea lo que sea que nos pongan a hacer, yo creo que ahí se va como dilucidando poco a poco ese propósito más específico que Dios tiene para uno. Pero Dios tiene que estar en el lugar, tiene que estar con las personas, como en el sitio donde lo puedan descubrir a uno, para dónde es que uno debe ir. Y yo creo que... Oye, puedo hacer un comentario ahí, don Jonás, porque mira, entiendo, de acuerdo a lo que la superpastora Consuelo menciona ahí, es muy importante. Hay cosas que son dadas, que no tienen que orar, ni ayunar, ni descubrir con una revelación angelical. El propósito principal en la vida cotidiana, que usted sea una persona de éxito, que vive una vida santa, una relación con Jesús, que prospere, que si es esposo sea un buen esposo, que si es padre sea un buen padre. Usted no necesita ninguna revelación para esas cosas. Número dos, lo de la iglesia. Este es un problema que existe hoy, que la gente está yendo a la iglesia como si fuese a un teatro o a una película y se sienta y no hace nada. Cuando Dios está llamando a cada uno, dice el apóstol Pablo, le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios, capítulo 12. Cada cristiano, no importa que sepa o tenga revelación y que no lea, tiene un propósito de servir en el reino de Dios. Y usted simplemente tiene que juntarse con alguien que le enseñe el camino. Una iglesia buena, de actividad dinámica, que predique a Cristo, que crea en el evangelismo y que usted pueda usar sus talentos y sus fuerzas ahí, o como hierro, como maestro, como sea. Otra cosa, y es el tercer propósito, como yo lo llamo, es que usted está llamado a ser una persona de influencia, que su vida cristiana pueda ser un testimonio a los demás y que su testimonio esté impactando la vida de otros. Esas tres cosas, vida cotidiana exitosa, servir en la iglesia, edificarles reino y ser de influencia en la sociedad. Son tres cosas que son dadas a todos para los que no se necesita ninguna revelación. Sí, creo que tenemos todos algo colectivo. El deseo de Dios colectivo para todos sus hijos, Él no hace excepción de personas. Todo lo que mencionabas antes de prosperidad, de ser de bendición, de buena. Es el deseo de Dios para la colectividad de sus hijos. Ahora, también entiendo yo que Dios ha colocado a cada uno, o estamos en diferentes lugares, diferentes países, diferentes circunstancias, diferentes tiempos, diferentes familias. Entonces, por ejemplo, Dios quiere que llevemos la palabra a las naciones. Yo no tuve culpa de ser hijo de quien fui. O sea, mis papás, ¿verdad? Hubiera un día una relación sexual y aquí está un servidor. Buscar yo, y me tocó estar a la par de él desde el 90 hasta el 2004, todos los días estando a la par de mi papá. Aunque yo no estudié teología, la verdad es que no estudié nada, pero, y lo digo con vergüenza, pero no estudié teología. No, pero no se le nota. Teología no se le nota. 14 años, gracias. No se le nota. Más viniendo de usted. No, usted es un autodidacta. Es que usted tiene que ser muy... Bueno, bueno, está bien, pero no estudié, no fui, gracias, gracias. Viniendo de usted lo recibo. Pero a la par de don Jonás, 14 años, a la par de mi papá, fue una escuela intensiva. Yo aprendí montones de la vida ministerial a la par de él. Me voy a poner, cuando yo, cuando él murió, me voy a poner, a ver, señor, cuál será el propósito para mí. Pero muchachos, no te están dando cuenta. Sí, por eso, donde esté, trabaje y haga lo que tenga que hacer con esfuerzo y dedicación. No le busque ni confirmación profética, ni le busque que Dios le venga y le hable. No, ya, donde usted está, Dios tiene un propósito para su vida. Y haga el bien. Pero usted también tenía ese deseo, porque si el hijo del pastor Delgado puede estar a la par de él toda la vida y dice, yo no quiero ser pastor, quiero ser abogado. Según usted, el pastor Delgado le va a decir, estás mal. No, yo no quería estar donde estoy. Nunca lo quise. Yo siempre fui un apasionado del mundo de los negocios. Usted sabe, tenía ópticas, todo. Yo, por accidente, caí a la par de mi papá. Fue un momento difícil en la vida de nosotros. Murió mi suegro. Tú, o sea, tú, como que Dios... Sí, pero aprendió este otro mundo y le gustó y se emocionó y entendió que no te hubiera gustado y no hubiera sentido que era su lugar. Porque también has dicho, hago lo que me gusta y me pagan por eso. Que un tiempo se desvió. Ahí hay una confirmación. Ahora, bien, claro, fíjate, todo es escalonado. Y indiscutiblemente, a veces, como tú dices, mi hijo puede estar al lado mío y de pronto querer ser abogado. Puede haber dos cosas. Puede ser que lo que ya yo le enseñé va a quedar en él para desarrollar su propósito cuando sea abogado. Así que algo aprendió conmigo. Otra cosa tenemos que ver. Puede ser que haga eso por desobediencia. Pero si hay desobediencia, va a haber impactos negativos en su vida que van a hacer que él regrese. Porque se metió abogado no quiere decir que dejó de ser cristiano. Lo que pasa es que ha desviado su ruta como propósito. Y entonces sucederán cosas las cuales Dios no tenía marcado para él que va a tropezar contra una pared y ya regresará. Pero lo que quiero, comprendan, es que tenemos que permitir que Dios... Porque el próximo escalón no lo sabemos. Nada más que tenemos que entrar en él declarando un corazón sincero. Y cuando Dios ve nuestro corazón sincero, él ya se encarga de llevarnos al próximo nivel. Excelente. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.